viajero vamos a por el segundo día del persiguimiento vamos a ver cómo funciona ahora más o menos es lo mismo 25 monedas terminar la zona tres desafíos vamos allá no he mirado ni los monstruos que hay vamos a poner un equipo que sepa que puede hacer las cosas bien vamos a llevar a este fíjate este equipo imposible que falle vamos allá a ver qué sale la vez anterior me gustó bastante cosa de decir me agradó bastante mira no hay que ir por ahí todavía hay que ir por acá hay viento por ahí sí hay viento sería apagarlo e ir corriendo quizá esto no puede ser así demasiado pesto y no 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 me caigo es abajo corre siete segundos vale ah que matarlo no sacamos moneditas que guay y yo yéndome por arriba todo flipado todo contento qué es esto ah vale esto mueve las plataformas esto está roto vale no veo que mueva las plataformas tal como ah vale habría que moverlo cambiamos la dirección hacia la hacia el otro lado a ver espérate no deja de moverme coño a ver a ver la hacia la plataforma oh oh yes y ahora que como subo jajajaja como subo si bueno pero es que si lo cambio me cago en la puta como subo luego allí me lo queréis explicar ah vale que por abajo hemos caminado ok nada por aquí yo ahí quejándome ya mi joyo ya dándole diciéndole todo dándoles el ultimátum ya a ver por aquí vamos para acá arriba gracias esto hay que girar a la derecha vale flotamiento vale esta hace que flote en plataforma ok vamos a mirar primero por aquí no voy a entender muy bien esto vale aquí llegamos y hay que subirla o hay que bajarla creo que no queda claro ah vale hay que subirla hasta abajo así no suena interesante veis vamos aprendiendo mecánicas nuevas poquito a poco y seguramente al final las usamos todas vale aquí hay otro desafío seguimos para adelante vale aquí tenemos que activar este botón para abrir esta puerta y aquí hay una mezcla de todo que presupongo yo que vamos a necesitar mover los cachipaches de viento para poder volar y conseguir todas las partículas de anem vamos a ver aquí hay una aquí hay otras dos vamos a poner esto hacia arriba vale correcto vamos para acá vale esto hay que subirlo otra vez vamos a poner esto hacia arriba hay tiempo ¿no? si 10 segundos vale pero una nota no nos va a dar tiempo porque este hay que cambiarlo también de sitio hay que girar a la derecha no tan a la derecha a ver a ver a ver vamos a ver ahora a ver que tal hemos empezado por este lado pero a lo mejor se empieza por el otro ¿vale? y nosotros flipándonos un poco vale vale aquí nos dejamos un poquito atrás no pasa nada a ver para acá uy somos a casus acheto vale esto ya es otra cosa eh falta una ah 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 aquí perfecto desbloqueamos la puerta abrimos la puerta y se va a terminar aquí vamos para acá y finish está guapo a ver estos están muchísimo mejor me gusta muchísimo más esto que el evento que hicieron te construye tu propia tu propio laberinto me gusta más así vale me gusta más así y lo he disfrutado más vamos a ver los detalles vamos a pillar las recompensas todas para la saca y bueno pues chicos si os ha gustado like comentario atentos a la pestaña de comunidad ya sabéis que me tenéis en tiktok youtube twitch me podéis seguir por cualquiera de mis redes twitter lo que sea y bueno como siempre os digo muchas gracias por haber visto el vídeo os quiero muchísimo y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima chau 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 chau